Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Final Fantasy VIII. Vamos a cargar... Perdonen por ese ruido. Nos habíamos quedado con Squall aquí solos en la habitación. Y bueno, ahora nos reencontraremos con los demás. Por ahora no vamos a hacer nada, así que no hace falta curar la vida ni comprobar nada. Ahí viene. Todo tuyo, Rinoa. Nos acercamos. ¿Qué tal? Cansado. ¿Se te ve deprimido? Y no me digas, ¿y qué? Con tus, ¿y qué? No vamos a ninguna parte. Piensa, ¿y qué? ¿Te apetece ir al concierto? ¿Al concierto podemos decir que no tenemos ganas o que no sabemos? Tú ganas. Genial, vamos. Mira quién está aquí, la parejita feliz. ¿Hacéis muy buena pareja, tío? Es cual unidad con la cabeza. He encontrado el sitio perfecto para que paséis una noche inolvidable. ¿Una noche inolvidable? Al lado del escenario, es perfecto. He dejado una revista vieja para que reconozcas el lugar. Buena suerte. No hace falta que me des las gracias. Ya sabes que haría cualquier cosa por ti. Así que ahora se las da de cupido. Así que ahora se las da de cupido. A lo mejor vamos, ya veremos. No. Por cierto, intenta no estar allí mucho rato. Yo también tengo planes. Vale, pues nada. Vamos a bajar. Allá voy, ahora o nunca. ¿Qué dices? Vaya, esta vez no estás nervioso. No me lo recuerde. Vale, perdonen por la inestabilidad de la imagen en esa parte. Siempre pasa, no sé por qué. Es cual. Es cual, enhorabuena por tu nuevo cargo. Esta es nuestra manera de felicitarte. Rinoa, buena suerte. Buena suerte. Señoras y señores, con ustedes la banda de selfie. No pera nada, loco. No pera. Menudo desastre, macho. Bueno, podemos cambiar el ángulo de visión, pero es una robería. Y bien, realmente lo único que pasa si elegimos bien, por así decirlo, los instrumentos y tal, es la conversación que tienen es cual Rinoa ahora. Eso es lo único que cambia. Este debe ser el sitio del que me ha hablado Irving. Mira, hay una revista verde. Este Irving tiene una salida. Querías hablar conmigo, ¿verdad? Hablamos aquí. ¿De qué se trata? Acaban de nombrarte comandante del jardín, ¿verdad? Es una responsabilidad muy grande. Ya lo sé, ¿qué pretende? ¿Presionarme? A partir de ahora tendrás que enfrentar muchas dificultades. Hemos estado hablando de ti y nos preocupa que no compartas con nosotros tus problemas e intentes solucionarlos tú solo. Han estado hablando de mí. Todos saben imitarte muy bien, ¿sabes? Incluso yo. Por ejemplo, cuando frunces el ceño así. Ahora le hace un espamiento. A tomar por culo, hija de puta. Me largo. No te vayas, lo siento. En realidad, hablábamos de que tú solo no puedes encontrar la solución a todos tus problemas. Después le hace un remango ahí. Cualquier cosa, lo que sea. Cualquier cosa, lo importante es que hables con nosotros. Queremos que nos digas si hay algo en lo que podemos ayudar. Te hemos estado hablando con Kistis y los demás de lo bueno que sería que confiaras más en nosotros. Si te apoyas a los demás, siempre sales perjudicado. Además, no vamos a estar siempre juntos. Tener amigos que creen en ti, adultos en los que puedes confiar. Todo eso es maravilloso, pero luego te acostumbras y cuando menos lo esperas. Las cosas dejan de ser como antes y ya no hay nadie contigo. ¿Y entonces qué? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes triste? Siempre pasa lo mismo, tarde o temprano. Cuesta recuperarse y seguir adelante. Por eso, por eso lo mejor es estar solo desde el principio. ¿Quién necesita amigos? No lo entiendo. ¿A qué se refiere? ¿A mí? Lo siento. No te he pedido que me entiendas. ¿Qué? ¿Qué has dicho? He dicho que no necesito que nadie me entienda, tampoco tú. ¿Pero qué dices? Hablaba de la música. Me encanta esta melodía, pero la están tocando muy mal los pobres chicos, por eso... Ajá, ¿nos vamos o qué? Alto ahí, no me has contestado. ¿Contestado a qué? Ah, ya sé. Está bien, cuando no me quede otra alternativa, os pediré ayuda. ¿Satisfecha? ¿Por qué tienes que decir las cosas de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te has enfadado si solo has sido un malentendido? Lo siento. No es verdad, solo lo hice para que te deje tranquilo de una vez. Me pones negra, ¿por qué eres así? ¿Por qué? Dime. Tanto da, esto no cambiará nada. Siempre me ha gustado estar solo. Que mal sonaba la canción. L. Estoy solo, pero no te preocupes. Me las podré apañar aunque no estés. Aprenderé a hacerlo todo solo, ya verás. Comandante Leonhard, comandante Leonhard, diríjase inmediatamente al puente. ¿Comandante? Ya nos podrían llevar automáticamente porque hacer todo el camino este ahora es una jodienda. Que deberíamos de estar curados, por cierto. No. Pues supuestamente dormimos, ¿no? En el transcurso de la escena que vieron y tal. Pues deberíamos de estar con la vida llena. Eso, un pequeño fallo que no tuvieron en cuenta a la hora de hacer el juego. No, 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 no. Enhorabuena, comandante Leonhard. Comandante. Te hace falta un título, aquí estés y a mí nos gusta, comandante. Perdona que no te haya consultado, pero Sue y yo también nos hemos encargado de distribuir el trabajo. Yo me encargaré del aprovisionamiento del jardín. Y yo ayudaré a la doctora Kadawaki a encargarse de los alumnos. Nos gustaría que tú te encargaras de los planes de viaje y de batalla. Creo que Selfie debería descansar un rato. No quiere admitirlo, pero creo que la misión en la base de misiles la ha dejado agotada. ¿Qué te parece? Bien. Perfecto. Por cierto, tenemos que informarte de algo. Hola, ¿cuál? Ya sabías que la gente de Fisherman Morrison nos ha reparado el jardín, ¿verdad? Acaban de terminar, o sea que... Ya nos podemos... Ya podemos... Ya nos podemos mover, vamos. Por cierto, me han encargado que pilote el jardín. Los de Fisherman Morrison me han enseñado cómo hacerlo, déjalo en mis manos. Cuando quieras partir, habla conmigo. ¿A dónde vamos? Disponemos de tan poca información. ¿Por qué no volvemos a Balán? No sabemos qué habrá pasado desde que nos fuimos. Quizá Balán ha sufrido el mismo destino que Fisherman Morrison. También es una ciudad portuaria. Tienes razón. Es cual, ¿tú qué opinas? Vale, hablamos con esta. Partimos. Atención, atención. El jardín se pondrá en movimiento en breves instantes, preparados todos para el arranque. A continuación, el comandante Leonhard dirá unas palabras. Unas palabras no, gracias. Apaga ya el micro, ¿quieres? Vale, ¿cuál es el Irving? Sí. Y bien, ahora nos explican cómo podemos mover el jardín. Y bien, tenemos que ir a Balán, pero lo primero que vamos a hacer es darnos un rodeo y vamos a ir a un sitio, porque digamos que hay un pequeño truco. O bueno, tampoco el truco, digamos que hay como un sitio, un spot en el que podemos farmear puntos de habilidad para las invocaciones. Y bueno, lo voy a enseñar. Si a lo mejor se pierden un poco, pues lo que pueden hacer es simplemente seguir el recorrido que voy a hacer yo en este vídeo. Desde que salimos de Fisherman Horizon, venimos aquí totalmente hacia arriba. Y cuando lleguemos al límite del mapa, lo que pasará es que apareceremos por abajo. Pues una vez lleguemos abajo, tenemos que llegar a un sitio que ahora verán. Bien, tenemos que dar las vueltas por aquí abajo. Espera un segundo. Bueno, ya sigo por aquí, disculpen por el pequeño corte, pero tuve unas cosas que hacer. Y bien, si no recuerdo mal, la zona de farmeo era por aquí. Que no se podía alejar más la cámara. No, creo que es solo cuando tengamos la siguiente nave, por así decirlo. Y vale, es aquí. Pues bueno, ya vieron como es más o menos el recorrido. Nos tenemos que quedar en esta parte, en esta pequeña orilla que hay aquí. Vale, y no sé por qué se quitaron los enlaces. Y ahora no recuerdo quién iba con cada cosa. A ver. Esto lo comprobamos rápido. A ver. GF. Y vemos la afinidad con cada uno. Vale. Quetzal era de Cell. Vale. Creo que ya más o menos recuerdo enlaces con Cell. Enlace de GF. Quetzal. Ahora faltará algo que le dé fuerza. Que seguramente era hermano. O no. ¿Hay alguien que se queda sin enlace? No, no. Vale. Quetzal, hermano. Sirena. Vale. Vamos a dejarlo así por ahora. Magia GF extraer. Y cambiamos 40. Vamos a ponerle el ojo observador. Vale. Magia. Recuerdo que este tenía bastante fuerte la resistencia. En la vida le podemos poner las magias Lázaro. Sí, para que tampoco estén demasiado fuertes de vida. Sino con una cantidad más o menos aceptable. Vale. Es que seguimos y al poder mágico algo. Y ahora con Irving, si va a revivir a Villatán. Magia GF extraer. Vitoría más 20. Y activamos a ver. Vale. El espíritu da un poco igual, pero le ponemos algo para que no esté vacío. Aquí las defensas elementales y todo eso da igual a estas alturas del fuego. Vale, vamos a curar. Unas cual, una cel y una X. Y vamos a ver que tienen las invocaciones que están aprendiendo. Vale, este ya tiene esto. Vale, magia GF. Sí, vamos a dejarle magia de GF. A este le dejamos esto. Eso. Vitalidad más 40. Vitalidad más 40. Magia de apoyo que ya casi lo aprende. Bien, pues por ahora sí mismo. Vale, ahora pongo ningún encuentro hasta llegar a nuestro objetivo. Dos gravas mágicas, un punto de habilidad. Rubí aprendió la habilidad que estaba aprendiendo. Vamos a ponerle otra. Rubí. Vamos a ponerle remedios de vitalidad. A ver enlace. Vamos a quitarle premium fuerza un momento. Vamos a ponerle... Y ahí vamos a poner ningún encuentro. Y bien, nos tenemos que adentrar aquí a la derecha y tenemos que entrar en esta parte de aquí. Ok. Vamos a quitar el ningún encuentro. Vale. Y el truco que hay en esta zona que es el desierto de... ¿Cómo se llamaba? A ver si lo pongo aquí. Desierto... Desierto... Cayuc Barro. Vale. Pues aquí salen unos enemigos... Bastantes clásicos en la saga de Final Fantasy que son los cactilios. Y por cada cactilio que matemos ahora verán los puntos de habilidad que dan. Vale. Lo malo que tienen los cactilios es que son bastantes propensos a escapar de los combates. Entonces lo que tenemos que hacer es matarlo rápido. ¿Y qué podemos hacer para matarlo rápido? Pues atacar con Squall. Que tiene 255 de precisión. Y Squall no falla nunca. Entonces lo matamos junto con Squall y ya está. Vale. Esta vez nos salió. Nos salió una quimera. Este es un monstruo bastante fuerte. Sobre todo a nivel alto. Tiene agua electro y esna. Lo matamos simplemente. Es anti-magia pero no tenemos ningún estado beneficioso puesto. Va, acuático. Esto lo puede aprender Kistis como un ataque especial cuando tenga poca vida. Bueno, estoy buscando por si Squall estaba en rango de límite pero no está. Y bien, finalmente muero. Agua cristal que es para aprender precisamente vao acuático para Kistis. Y vamos a ponerle al aviatán que ya aprendió habilidad. Vamos a ponerle que aprenda el comando recuperar. Vamos a seguir aquí hasta que salga un cartilio y lo derrotemos. Aquí damos vueltas rápidamente. Bueno, nos salen a usar los Evis ahora. Estos son fáciles de matar. Vamos a invocar al aviatán que no tenemos nada de apoyo todavía para mí. Y bueno, ahí ven las animaciones que le quedan. ¡Gracias! Ya tengo apagada en la ocasión de... ...de las dos pasitas, pues... A ver, disculpen por la voz de fondo Conseguimos rocas mágicas, junto a la habilidad Y bueno, lo que haré ahora será buscar un cactilio Así que nada, haremos un corte y ahora volvemos Bueno gente, aquí tenemos a uno, a ver si lo conseguimos matar esta vez Bien, conseguimos matarlo Y ahora verán los puntos de habilidad que dan Experiencia da súper poca Aquí no vengan por experiencia, sino por los puntos de habilidad Y como pueden ver, da 20 puntos de habilidad cada uno Te hago una chetada, tú estás aquí un ratito Y puedes aprender en un momento todo lo que quieras Vamos a ponerle a este... Vitalidad de jefe, mismo Y bien, eso es lo que quería enseñar en esta zona Y ahora podemos ir a otro lado Eh... Donde podemos conseguir una cosa Que ahora verán A ver, convertir cartas Si tenemos algo que hacer Vale Objetos varios Piedras A, una piedra de escudo Nada Magia de apoyo Con panaceas, magia esna Escudo Esna, anti-magia, anti-magia Esna, drenaje, anti-magia Vale Magia de estado Magia es locura Mutis, locura Bio, Petra Morfeo Y bien, esto es bastante... Bastante interesante y bueno de saber Con los fluidos misteriosos que es convirtiendo la carta de Geyla Una carta bastante facilita de conseguir Conseguimos las magias fusión Y con las magias fusión Cuando se la tiramos a un enemigo Reducimos su defensa física a cero Por lo cual tú haces Fusión a un enemigo y luego le pegas Ignorando su armadura Y le haces mucho más daño Son magias que intentaremos conseguir A ver, freno, prisa, paro Freno, gravedad Gravedad nos viene bien Porque es una buena magia de enlace Vamos a ponerle unas cuantas aquí Magia seísmo Ahí bien le faltan Vamos a ponerle Magia de vida Vale, podemos hacer magias santos Pero no merece la pena por ahora Podemos hacer magias cura más más Vale, tenemos 100 magias cura más más con cada uno de los personajes Vamos a hacer un par de magias cura también Para las curas rápidas Vale, ya todas las hacemos todas Magias zombie Magias muerte Magias revitalia Que son bastante buenas para los enlaces Vamos a hacerlas también Magias muerte Y bueno, frío, rayo y fuego No lo vamos a ver Y bien Aquí podremos conseguir una buena cantidad de vida Pero para que no sea tan abusivo Lo vamos a dejar así A ver que más resto de personajes Vale, podríamos tener bastante más vida Pero por ahora no Bien, lo dejamos así Y a lo mejor si merece la pena ponerle un poco más de vida Ahí el min Que está bastante bajo Vale, le podemos poner las magias 6 o por ahora La vitalidad Así tiene un poquito más Vamos a curar Vamos a curar a tope de que están Vale Vale, batalla Un ataque a otras Batalla, un ataque a otras Batalla, un ataque a otras Batalla, un ataque a otras Y bueno, viendo el tiempo que llevamos ya de capítulo Vamos a dejarlo aquí Y para el siguiente capítulo iremos a la zona que les había comentado que está por aquí cerca Y bueno Y bueno, como siempre digo Gracias por apoyar los vídeos Y si os han gustado Espero que lo apoyéis con votos y comentarios positivos Y nos vemos para el siguiente Hasta luego